El hecho de que se saque indiscriminadamente tierra de hoja, que se corten árboles, que en el fondo se tale a diestra y siniestra ha ido generando un cambio en los suelos, que se han ido empobreciendo y eso va generando que se vayan perdiendo las capas que van finalmente generando la absorción de la humedad, que va ayudando los bosques, que se vaya generando esta tierra de hoja, que se vaya generando estas agüitas que van bajando y pudiendo acumularse en napas subterráneas, etc. Entonces, la importancia de este proyecto de ley, en principio, es cuidar el bosque nativo, es poder abordar esta tale indiscriminada que se da muchas veces y también el que se saque la tierra de hoja a diestra y siniestra, que aquí la mayoría de las veces se roba la tierra y posteriormente se vende en sacos en diferentes lugares. También una forma de poder regular eso y que haya multas. La institucionalidad, sobre todo en los temas medioambientales y en lo que significan los proyectos, hoy día no le sirve a nadie. No le sirven a las comunidades, no le sirve a los empresarios porque hoy día están todos en tierra de nadie. Están todos judicializados, finalmente el empresario se ha vuelto como el enemigo de la comunidad, cuando lo que deberíamos hacer es trabajar en conjunto y poder abordar los proyectos desde su base y poder decir, a ver, qué zonas se van a desarrollar de esta forma u otra, cómo podemos plantear este proyecto de la mejor forma posible y no de una forma donde finalmente el ciudadano se siente engañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!